Yochigay Tundioshi Y su musical, y su musical directamente al Rancho Viejo Guerrero Y en el cocinero amigo y en el año San Pedro 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 Y en el cocinero amigo y en el año San Pedro 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 La ayusa pedra pura, y ahora a colonia sacate La tuña la chica a shirar, y a chica y yo he shirar Sacachi y a shirar mi hoy, ni kendo y a chico shikau De una satojita a shakon, y a chica y yo he shirar Sacachi y a shirar mi hoy, ni kendo y a chico shikau De una satojita a shakon, y a chica y yo he shirar De una satojita a shakon, y a chica y yo he shirar De una satojita a shakon, y a chica y yo he shirar Sacachi y a shakon, y a chica y yo he shirar De una satojita a shakon, y a chica y yo he shirar Sprengo De una satojita a shakon, y a chica y yo he shirar ¿Cantando y yo he shirar De una satojita a shiike y yo he shirar ¿Cantando y yo he shirar De una satojita a shakon, y a chica y yo he shirar Chica, venga, cerveza, amigo Y con su chino ¡Eso! Chica, venga, cerveza, amigo 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 Chica, venga, cerveza, amigo